Bolívar Bolívar Amarillo, verde, rojo, color, colores de tu pabellón Bolívar, tu tierra sagrada, nuestra sangre patriota voló Y las olas del mono limpiarán, del suplicio el tremendo dolor De Bolívar, el nombre glorioso, nos señala caminos de honor Y ocultamos los que hasta el futuro, con orgullo, coraje y ardor Nuestro...